Si aclaramos por ese camino, iríamos a otros barrios de Bariloche Y ese camino también fue a un de los barrios más inclusivos que tiene Bariloche Que es el de la UGENUZCAN TRIPANCA No tenemos nombres, cancha de poros, cancha de bol Y lo que tenemos que ustedes van a ver ahora Este es su agua, el lago Nahuel Guapi El lago Nahuel Guapi lo origen a un río muy importante en nuestro país Es el río Limay ¿Por qué es importante ese río? Porque tiene 5 represas hidroeléctricas que abastecen de energía buena parte de nuestro país Por eso es importante que acá llueve bajo y que acá nieve Ya en el sudeste, ahí no se vio como Yo decía que hay un montón de tipos de bombas en esta zona Que se dan de manera natural y se va a interés por los barrios que están en finas Que es justo mide un centímetro y medio Imagínense cómo les quedan los manos Y ahí se filtran todos los pequeños residuos y se obtiene la muspa Que es la manzina Y ahí vamos a poner en la costa del lago Y acá viene obviamente el cinturado, la cama, el combustible Y ahí vamos a poner eseinton Vamos a ver el punto más cercano. Es una ciudad capital, pero con menos habitantes a su vez es variante y allá lo que se sorprende es que las montañas continúe que vienen encima porque vos estás sobre el nivel del mar, son montañas más bajas y te va a dar la sensación de que son mucho más altas, pero bueno, es muy diferente. No, las discusiones... No, 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 no. No, 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 no. Nuestro vehículo tiene en la puerta el número 12, ¿sí? Que van a seguir llegando vehículos de turismo y ustedes van a tener hasta once y media, ¿sí? Once y treinta, volvemos a nuestro vehículo. Por lo mismo le quedan cerrados, pueden dejar lo que quieran. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.